Ya está la bandera, está prácticamente todo, falta el debut. Sí, falta el debut, solo mucho nervio por el debut. Algo que estamos esperando hace tiempo y solo queremos que llegue el lunes de la madrugada para viajar. Ansiedad, nerviosismo, ¿qué es lo que se vive en estos días previo al viaje? Mucho nerviosismo, la ansiedad de conocer al rival y el lugar, la estadía donde vamos a estar, mucho nervio. ¿Cuánta responsabilidad en esa bandera, Marcelo? Hay, hay muchas, pero tranquilo, sabemos que tenemos 17, que somos unos grises todavía, pero con esa responsabilidad y también alegría del pabellón. ¿Pesa la bandera, pesa la camiseta y también el brazalete? Sí, sí, pesa, en gran parte pesa, pero tranquilo, pensando ahora que viene Bolivia, rival difícil, no tenemos mucho antecedente de subamistoso, pero vamos a tratar de conseguir algo. Gracias por ver el video.